Vamos a completar lo que aquí dice, dice el fruto del Espíritu es ¿Qué tú dices? Bueno, les voy a ayudar Una bandeja que tiene la palabra amor en naranjado Hay otra que tiene la palabra paz en azul Otra la palabra fe en verde Y otra la palabra gozo en rojo Cada bandera tiene tres componentes de ese fruto del Espíritu Esta dice gozo, bondad y amor Quiere decir que le faltan seis Esta tiene paz, fe y mansedumbre Esta tiene gozo, amor, benignidad Y la última tiene paz, fe y paciencia Entonces, ahí los hermanos se me ayudan a recordar Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Ahora vamos a hacerlo solamente con los niños Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia Y ya estos muchachos saben bien No vengo a enseñarles ningún versículo O sea, lo saben perfectamente bien Ustedes están repartiendo la bandera Bueno, el hermano me dijo que nos traje 200 banderas Pero parece que hay más de 200 niños Date la mano a los niños que tienen las banderas, a ver Bueno, yo les voy a contar algo Esa bandera que tienen esos componentes Tiene cada una seis líneas en blanco Por el frente tiene dos y por detrás tiene cuatro Usted va a llegar ahora con su mamá o su papá Y va a completar las que le faltan Porque usted debe tener el fruto del Espíritu Completo ¿Cómo debe tener el fruto del Espíritu? Completo ¿Cómo debe tener el fruto del Espíritu? Completo Amén No tengo más, me gusta la mitomagia ahorita Completo Entonces vamos a recordar Que nosotros somos invitados Amiga, hay más banderas Hermana Liliana Hermano José, pásenme allí Allá hay más ¿Dónde están las otras? Bueno Vamos a hacer algo, niños Niños, niños, niños Se acabaron, ya no hay más Se acabaron Parece que presienta serán las sesiones Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Niños Si ustedes no escuchan algo Se van a dar cuenta Nosotros tenemos que transmitir El mensaje de Dios ¿Cierto? Sí Entonces vamos a cantar ese coro Que dice En mi corazón Hay banderas De amor Decimos Álzalas bien A la hermana Y nos va a ayudar Con ese coro Y Los que no tienen bandera Entonces El que tiene la bandera Le va a pasar la bandera Al que está Y ese vuelve Y la pasa Pero la van a recibir Todos Las hermanas Por eso Y los soneros Se nos ayudan Aquí cantando ese coro ¿Cómo?